Hola, muy buenas a todos, señoritos y señoritas y señorinos y señorinos Estamos otra vez con el Crash Bandicoot Warp ¿Por dónde habíamos dejado? 16, 17 habíamos hecho, ahora vamos a hacer 18 y 19 Esta es con la mujer y esta es con el Crash Así que vamos para adentro Vamos para adentro Para adentro a matar a algún cabrón de esos Oye, 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 oye Vale, a ver De momento Vamos viendo, de momento Parece raro, todavía no hemos muerto No me acordaba que hacía esas piruetas magistrales Tengo miedo encontrarme una bomba así de frente Que va a pasar Y lo sabes, que va a pasar Y lo sabes ¿Cómo le da caña? ¿Qué es esto? ¿Pero qué es eso, tío? Ahí empieza Oh, eso no me ha tocado de milagro ¿Y qué era eso? Un pirata haciendo el hijo de puta Tocando los huevines Vamos, va A por ellos ¡Ele, ele, ele! Vale, tengo que ir por ahí, ¿no? No sé, por aquí hay cajas Una caja Otra caja Ahora es más de... No es tan carrera Como antes era más lineal y todo Y ahora no Ahora es más... No sé, más dando vueltas Y... Está bien, está bien Lo que pasa es que no puedo matar nada con esta, tía Y eso es lo malo Si pudiera matar algo Pues... Al menos Pero es que aquí no puedo matar a nadie Con la nave esta No disparas Y disparar algo ¡Algo! Un tiburón El tiburón Se la comió Se la comió El tiburón Se la comió Se la comió Se la comió ¡Uy, ele, ele! Vale Vamos bien, vamos bien Tú, cabrón ¿Dónde vas? Uy, uy, uy Por el medio Ahí me la jugaba Vale Vale, vamos bien Vamos bien Creo he muerto que una vez Con el... Tío ese Y otra con la... Bomba No Ahí esperando Momento justo Es que yo no sé cuál es el objetivo De esta misión De esta Que, claro Conseguir los cristales también Pero es una mierda esta, tía A mí no me gusta nada Un checkpoint Yo voy ahí Tupe Precavido No vayamos a palmarla ¡Qué tío! ¡Flecha! Esa flecha no hace nada, tío Está ahí por estar ¡Olé! Vale, muy bien Perfecto Perfecto Bueno, sin cajas ni nada O sea Si me tuviera que pasar el juego Con cajas Y con todo lo que hay ¡Madre mía! Estaríamos aquí milenios Horas enteras Para pasarme un nivel Así que vamos al siguiente 19 Y es palabra para adentro Future Frenzy Frenzy, 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 frenzy Frenzy, frenzy Hola, soy un niño con mitad de cara de robot Y me huelen los pedos a... Cántaros A clavo le huelen Le huelen a tornillos Los... Los pedos O caga tornillos este hombre Vale Vamos Uy, esto me da una mala pinta, tío ¿Ves? Porque me da mala pinta Porque yo me lío aquí ¡Uy, uy, uy, uy! Vale Vale, vale Muy bien ¿Eso qué mierda es? Vale No, no No sé No sé qué era eso Pero Esto ya es del futuro Ya es del último Stage ese Parece A ver Vale Le das Le das A mamarla Hola Muy bien Muy bien Muy bien Un ascensor y todo Tío Buah, esto es Están ¿Ves qué en los juegos? Esto es tan Está muy currado Crash Bandicoon Mira, mira, mira que Buah Qué dinamismo Qué cosas Hostia puta Esto sí que eran juegos Coño, no la mierda Que inventan ahora Putas mugres De juegos baratos ¿Y este qué quiere? ¿Qué cree usted? ¿Qué es eso, tío? ¡Ey! ¿Qué es esa mierda? Hostia Es que pues no hay mierda aquí, ¿sabes? ¡No! Que te he saltado y te he dado Puta Va, es que le follen a esta caja, tío Ey, amigo Ey, amigo Pero si te ¡No, no, 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 no! ¡Uf! ¡Madre mía! ¡No, no, no, no! ¡Y salto ahí! ¿Pero por qué no? Ahora Tengo que saltar encima, parece ser Bessie Va, ponte en verde ¿Vale? ¿Vale? Que puta que mierda me ha dado eso Encima el checkpoint aquí, ¿sabes? Es que estoy un poco ausente Estoy un poco ausente porque es que no me acostumbro a Soy gilipollas, soy gilipollas, tío Me he acostumbrado a jugar y hablar, ¿sabes? Es que es bastante complicado, la verdad ¡Otra vez! Es que tengo miedo de ese TNT A tomar Por Fanta Tío, pero ¿cuántos niveles hay, tío? Llevo aquí la vida ¡No, tío! ¡Si hubiese salto justo! ¡Buah, otra vez de aquí! ¡A mamarla! ¡Nada! ¡Nada! ¡Que va, nada, tío! ¡Es que nada! ¡A mamarla! ¡Ey, TNT! ¡Venga, vámonos para arriba ya! Vale, a ver ¡Uf! ¡Uf! ¡Vale, vale! ¡No me hagas eso! ¡Uf! ¡Bonus! ¡Un bonus! ¡Un bonus! ¡A ver el bonus! ¡A ver qué tal el bonus de aquí! ¡Pip, rip, rip, rip! ¡Pri, rip, rip, rip! ¡Pip, rip, 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 rip! ¡A tomar! ¡Ahí me la he cagado! ¡La he cagado! Con lo bien que iba Con lo bien que iba Había hecho de todo ahí ¡Está guapo, está guapo este! ¡Eso, manzana! ¡Ja, ja! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡Vamos bien, vamos bien! ¡Buah, cuántos pinchos, cuánta mierda, tío! ¡Venga, a tomar! ¡Checkpoint! ¡He saltado, he saltado! ¡Y lo sabes! ¡Joder! ¡Hostias! ¡Pero, tío! ¡Ay, madre! Mira, si es que Si es que me voy a estar aquí Todo el puto día ¡Tío, es que ¡Por favor! ¡Menos mal! Bueno, es que ya Me voy por rápido de aquí ¡No, no, 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 no! ¡Joder! ¡Va, vente, guapo! Vale Tío, parece que esté siempre en el mismo lado ¡Ay, madre! ¡Ay, madre! ¡Me lo he pasado! ¡Dios, qué estrés, tío! ¡Pero esto cuánto dura, tío! ¡Esto es mierda mapas! Bueno, pues espero que... Ya está, ¿no? Hemos acabado, creo O sea, yo ya me despido Pero creo que no hemos acabado Sí Hemos hecho y este Y este Vale Pues bueno, pues espero que os haya gustado mucho este vídeo Así que Dadle a like Suscribirse Favoritos Y todas esas cosas como siempre Y bueno Un besito a todos Y hasta pronto Hasta el siguiente episodio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!